¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa de autoridad deportiva a través de Facebook como todas las tardes en punto de la sella. Estamos listos, prestos y dispuestos para poder platicar. Hoy tenemos un invitado especial desde el Caribe mexicano que nos acompaña tranquilo, sin ningún problema, disfrutando de la brisa por allá y toda la cosa. Calorzón que ha de hacer por allá, sin duda alguna. También es eso de que dice uno nada, hace uno para ya disfrutar. Ya vamos a decirle de dónde se trata. Ahorita le presentamos al invitado. Primero le doy las buenas tardes a Juan Mauricio Domínguez, quien es nuestro colaborador principal de este programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Juan Carlos, mucho gusto. Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos ven desde sus casas y pues igual, un saludo para nuestro invitado que hoy lo tenemos por aquí para muchas preguntas y de una vez adelantar para los que vayan a hacer esa pregunta. Sí, es tabasqueño y sí, tiene ese nivel para seguir más adelante en el fútbol mexicano. Muy bien, pues estamos hablando de Alexander Valencia, quien sin duda alguna está como muchos esperando a que empiece el torneo con temores, con ganas, con muchísimas incógnitas dentro del panorama, sobre todo por la situación que se está viviendo y que sin duda alguna es preocupante. Bienvenido, Alexander, a este programa y qué bueno que un tabasqueño más anda picando piedra por ahí y con la grata noticia de que lo haces de muy buena manera. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos presentes. Muy bien, perfecto. Pues con Mauricio, pues vamos a empezar con este programa, sobre todo preguntándole a Alexander, ¿cómo le hace? ¿Cómo llega él a esta franquicia? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su camino desde que decide estar en el fútbol profesional? ¿Cómo llegas a Cancún FC? ¿Qué es donde te encuentras? Pues mis inicios fueron en Felinos de la 48, ahí fue en donde me fui a aprobar por primera vez al fútbol profesional. Ya después estuve dos años ahí emigrando y de ahí fue que me dieron la oportunidad para irme a hacer pruebas a Cafetaleros, allá en Chiapas. Y pues ahí es donde estoy emigrando ahorita. Muy bien, tú vienes directamente con Cafetaleros desde que estaban en el ascenso. Sí. Muy bien. Y esa plaza tú, este, ustedes son los que estrenaron en ese estadio, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que ahí estuvimos un tiempo. Ahorita que... O sea, en el estadio, hablo en el estadio nuevo, porque después se fueron al Víctor Manuel Reina, ¿no? Sí, estuvieron un tiempo en Tapachula. Ya fueron campeones para allá y se cambiaron a Tuxla. A Tuxla, Víctor Manuel Reina. Sí recuerdo que que el gobernador por ahí les inauguró el estadio, que quedó precioso, quedó bonito, sin duda alguna, para este ministerio. Y es donde a veces uno dice, bueno, ¿cómo le hacen los demás para que los gobiernos del estado los apoyen? Pero sin duda alguna que esté entre los proyectos que ellos se van haciendo poco a poco, o que cuando llegaron a ser gobernadores, ya traían ellos un programa de trabajo, y a lo mejor estaba incluido porque en la campaña se lo pidieron, porque esto, porque X cosas, ¿no? Pero es seña de que ya está programado un trabajo de ese tipo, ¿no? No es nada más una invención y sacárselo de la manga. Quedó muy bonito. Pero y el fútbol, en este caso, Juan Mauricio, da la oportunidad de esto y mucho más. Y los felinos fueron los que le dieron la oportunidad. Y en este caso, Luis Ocaña, ¿te costó trabajo salir de, de, ¿cómo se llama? ¿Felinos? Para que tú pudieras buscar tu mejoría. Pues la verdad no, no me costó trabajo salir. Porque sí, en el tiempo que estuve ahí, si le echas ganas, la verdad, los profes muy excelentes, los trabajos que hacen, que nos enseñaron muy bien. Y la verdad, el segundo año que yo ya tuve, pues, a ver si quedé campeón goleador de, del grupo uno. Y pues fue lo que me habló más las fuerzas para ir a otra categoría. Muy bien, sí, campeón goleador. No es fácil, Juan Mauricio. Claro, claro, no es fácil. Más que nada, pues, en el circuito de tercera, donde, pues, en este grupo uno sabemos que hay buenos jugadores, ¿no? Desde los venados de, de Mérida, hasta incluso Chetumal, creo que es de ahí su, un rival muy duro de vencer, Alexander. Este, que bueno que, este, un tabasqueño más se suma a estas filas. Este, una pregunta que te haría y que prácticamente la hago a, a todos los que están aquí. Eh, ¿qué opina el, el, el equipo de cafetaleros de Chiapas o en tu entorno? ¿Qué, cómo se manejan el futbolista tabasqueño? ¿Si los respetan? ¿O también es un poco, de hecho, a un lado, eh, por esta parte? Y en el otro, eh, pues, debutaste en la Liga Premier también y creo que estuviste muy buenos minutos. Este, con este cambio de franquicia, ¿qué, qué se espera para ti? Este, pues, la verdad, al tabasqueño, dependiendo, o sea, tú le muestras al profesor qué tan responsable eres en tu entrenamiento, en los partidos, entre tú tú seas responsable y debes una buena imagen de ti, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ellos te van a dar el respeto para ti. Y en lo otro, eh, en la segunda, pues, la verdad, fue una gran oportunidad que me dieron. El cambio de franquicia, este, fueron en la primera, se fue a Cancún, pero en la segunda se va a quedar ahí en Chiapas, tanto como en la tercera, pero sigue siendo la misma filial. Tanto podemos estar subiendo a primero a nosotros, como los de primera pueden estar bajando a segunda. Ah, ok, perfecto. Pues, entonces, hay que aprovechar, pues, esta oportunidad, ¿no? Que se puede presentar y, pues, ya tenemos a un tabasqueño igual en el Cancún FC. Creo que fue compañero tuyo, que es el mismo Monterde. Sí, Monterde. Así es, este, ¿qué opinión tienes tú sobre el debut que tú hiciste en la segunda Premier? ¿Viste la diferencia entre el juego futbolístico que hay entre una liga a otra? ¿O piensas que es muy poca la diferencia? Este, pues, es muy poca. O sea, porque en la tercera división tienes que estar más batallando, luchando, metiendo pierna y todo. Y en la segunda es más recorrido, es más tener el balón, más juego prefabricado y todo. Claro, y me imagino que ha de ser, este, un juego un poco más, este, personalizado, ¿no? El toque, retener la pelota, este, en cuestión de los equipos, ¿cómo ves los equipos? ¿Si son más fuertes que los equipos de tercera o también ves esa pequeña disparidad en cuestión de la categoría? No, sí, hay mucha diferencia de una tercera a una segunda división. Es abismal, ¿no, este, Alexander? Sí, a veces. Es abismal, porque sí, este, cuando hablamos de segunda división, todo el mundo tiene el concepto de aquella que se jugaba anteriormente, que era el paso a la primera división. Siempre se demarca de esa manera. Pero sí, sí es importante y sobre todo que haya estructuras positivas y buenas, como la donde tú estás de Café Taledos, porque, pues, habla de que hay trabajo de por medio y por eso llegan ustedes a Cancún, porque muestran un palmarés efectivo, una estructura que ha rendido y que ha trabajado. Y eso es porque se vienen ustedes, pero que eran los demás abajo para tratar de seguir luchando por allá. Y quizá con la idea de regresar otra vez con la, con la expansión, o si vuelve en determinado momento el ascenso allá a, a, a Túscula. Sí, eso sería lo, lo, lo formidable. Y creo en este caso, este, Alexander, que sería bueno comentar acerca de lo que son las oportunidades. Tú cómo ves, tú, eh, hemos platicado aquí con algunos, por ejemplo, Bardo Fierros, que si tú lo conoces, sabes que él estuvo en León, llegó a jugar en el Atlante, también en primera división, y este, y ha tenido a su lado a gran cantidad de buenos jugadores. Y en, en León, parece y mentira, es ídolo, es ídolo en León. Allá lo recuerdan mucho, a pesar, inclusive tanto así que allá tiene su empresa, no deja de visitar León. Entonces, para ti, ¿qué es, este, estar en un equipo? El que te vinieron a buscar, buscaste tú la oportunidad, te dijeron, acá hay que probar, si te dijiste, pues, órale, yo voy a ver qué me, cómo me va. Eh, fue tu trabajo en Felinos el que te abrió la puerta. ¿Cómo, cómo estuvo esa llegada a, a esa franquicia? Eh, la verdad, pues, fue por parte de Felinos que me consiguió la prueba para la segunda, y, pues, yo dije, bueno, pues, vamos a probar. Y ya, pues, que fui a probar y, y al principio me desesperé un poco porque no, como no había profe de segunda, este, no daban ahora sí información ni nada. Pero ya al poco tiempo, pues, fue que hubo profe de segunda y, como todavía daba la edad para tercera igual, pues, también me dejaron ahí. Y, este, y, pues, fue que firmé con segunda y ahí me mantuve y ahora sí de segunda no, no pasaba. No pasaba. Y, y ahí, este, Alexander, es, es muy exigente el trabajo. No puedes aflojar nada. No, la verdad que no, este, la verdad, este, hay, hubieron días de que me subieron a, a entrenar con primera. La verdad, era muy bonito y, pues, eso era lo que más me motivaba. Claro, claro, claro. No, y más que nada que, pues, eso es un, un motivo un poco más, ¿no? Para que veas igual el, el tipo de calidad con el que se entrena el primer equipo y, claro, se vayan formando los jóvenes. Eh, Alex, por ejemplo, en el caso creo que tuviste, si no mal recuerdo, el, de técnico a Melvin Brown, quiero, creo, si no me equivoco, este, en ese lapso que estuvo Melvin Brown por ahí, este, hubo algún momento en el que dijera, ¿sabes algo? Puedo ser titular o a lo mejor, este, el que está en la campa, en el campo, perdón, no es mejor que yo. Eh, si hubo esa, esa, como que ese resentimiento contigo, mismo, al, al, al no estar de titular en más partidos. A ver, si estuve en la banca, estuve saliendo, estuve saliendo en la banca. Y, pues, ya de ahí, este, fue hasta el quinto partido que me debutó. Y creo que en el sexto fue que inicié titular. Pero sí, hubo un tiempo donde, sí, este, estuve diciendo que, no, pues yo puedo estar titular y como puedo hacer bien las cosas. Pues hasta que me dé la oportunidad y, pues, ahí ya no estuve. Muy bien. Oye, este, Alexander, y te decía yo, es que la, la queja del tabasqueño es esa, de que no hay oportunidades o que, o como ahorita que viene el, el soccer Pumas, de que, que si tiene oportunidades de elevar al tabasqueño. Y nos topamos que en otros equipos hay tabasqueños. O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave de, 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 por qué nosotros aquí nos quejamos de que no hay oportunidades para los tabasqueños? Pues, o sea, como le comento de nuevo, este, o sea, es la imagen de que tú le des a, a demostrar al profesor. Como hay jugadores de que, pues, le da igual y, pues, como saben que son tabasqueños, pues, se quedan con esa imagen. Como lo último y ya, este, pues, viene otro tabasqueño a probar suerte y todo. Y, pues, no le dan la oportunidad por lo que dejé la otra persona. Por lo que es la, de que saben, de que cuando llegan no le ponen ganas y cuando llega otro, ese mismo ya tiene las puertas cerradas porque hubo dos o tres antes que así lo hicieron. Sí, así es. O sea, que ya van etiquetados. Sí. Oye, y ahora, y ahora que llega a Monterde ahí con ustedes, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, en base a tu desempeño, tú crees que digan, oye, es otro tabasqueño, a lo mejor este sí es bueno también? Ah, la verdad, ahora sí, de Monterde, es una buena persona, muy humilde, la verdad. Este, trabaja muy bien. Cuando se lo propone, trabaja mejor. Y, pues, cuando estaba conmigo en segunda, él me dijo, no, pues, yo quiero estar allá. Y cuando lo subieron para estar entrenando, me dijo, aquí me voy a quedar y aquí me voy a aferrar. Y, pues, ahí se aferró. Y, pues, ahorita lo hablaron para estar allá de Cancún. Y, ahí anda entrenando, está en la primera temporada con el primer equipo. ¿Qué es la, este, el próximo paso para ti, Alexander? ¿Cuál es el próximo paso? Ahorita que, en este caso, la franquicia de, pues, de primera división se, se fue a Cancún, este, ¿cuál es tu paso? ¿Seguir para poderte mantener de titular en el, en el cuadro de segunda? ¿O buscarás tocar puertas para primeros equipos con esta nueva Liga de Expansión? ¿Qué hay por ahí? Pues, me pienso ponerle mantener ahí en Cafoteleras en segunda, buscando hacer un buen torneo y, pues, para que me suban a la Liga de Expansión. Claro, ¿no? Y, aparte, claro, aparte de que ahorita que, pues, esa franquicia por allá se movió, hay la posibilidad de que incluso se mantengan en el Estadio Víctor Manuel Reina, que creo que así va a ser, y puedan subir, este, yo creo que en esa parte sí va a haber ascenso, ¿no? Que puedan subir a la Liga de Expansión, poder buscar esa, ese ascenso con este nuevo, con esa franquicia, pues, de segunda. Sí, o sea, el equipo de segunda se aumenta en la ventura, ahí en el Víctor Manuel Reina. Y, este, pues, lo que siempre vamos a buscar es el ascenso, para subirlo y, pues, tener otra primera de vista. Claro. Muy bien. Oye, dice el contador Gabriel Martínez Cadena, dice que ni le avisaste que te fuiste. No, no, todavía no me he ido. ¿Eh? Dice, ni me avisaste que te fuiste, dice, dice el contador. Y por aquí también te dice, Edmundo Muñoz, excelente, Alexander Valencia, felicidades, te felicita. Luis Mauricio, me está viendo, dice Rafael Díaz, ¿cuál es el nombre completo del PICA? Disculpa, porque apenas me estoy conectando. Y en qué equipo está ahora el PICA, Alexander Valencia, está en el Cancún FC, listo para, para debutar en la próxima campaña, que seguramente va a iniciar a finales del mes que entra. Porque no quieren revolverla con la, con la MX. Y por esa razón, simple y sencillamente van a aguantarse unos días o más para presentar. Inclusive este fin de semana se dice que podrían presentar ya el calendario de lo que serían las actividades. Panchito Castro dice, saludos a PICA, mucho éxito. ¿Dejaste buenos amigos por acá, PICA? Sí, la verdad que sí. Conocí mucha gente, la verdad, y pues he tenido mucho apoyo de varias personas por aquí. Eso sí, afuera. Lo agradezco mucho siempre. A veces eso es un compromiso, ¿no? Este PICA, de que tanta gente que te vio y que tiene confianza, y que, pues de repente te ve ya que empiezas a lucir, te buscan para los programas, para las entrevistas, porque eres destacado. Y eso como que motiva todavía mucho más a seguirle echando ganas, ¿no? Porque sabes que hay un compromiso de gente que te vio crecer, gente que te vio con ganas, y que te decía en su momento a lo mejor, ¿por qué no vas? Búscala oportunidad, a ver qué pasa. Yo creo que eso también es importante, ¿no? La gente que dejas atrás y que confían en ustedes. Sí, la verdad, este, es muy bonito tener a personas que te apoyan y que te motivan a seguir adelante. La verdad, este, el profesor, el contador Gabriel, pues yo jugué con él en Nátula, fuimos en San Antonio Guadalajara y de ahí fue de, fuimos campeones allá, de ahí fue de que dejé el equipo, hablé con él y dejé el equipo para que me fui a la tercera. Claro, ¿no? Un gran paso, ¿no? Para un poco más, un escalón más arriba. Sí, eso es bueno, ¿no? Es un grado de superación un poco más. ¿Tu familia qué ha dicho o cómo se ha expresado tu familia al momento de que te vas a cafetaleros, dejas quizás lo que es la, pues la comodidad de tu casa, cómo te ha afectado en esa parte o has sentido que es un apoyo también muy grande? Porque muchos tienen ese temor de dejar la familia atrás y muchas veces por eso no se van. Otros sí se van, dicen, esto es un motivación, una motivación más para, para demostrar en mi familia que pues sí se puede salir adelante. No, pues yo la verdad es de, no sé si se acuerdan, desde chico, bueno, a los 15 años, había hecho pruebas en Cruz Azul para básicas y pues había quedado, pero de ahí hice un estudio de la prueba médica y me dijeron que el estudio del electrocardiograma le decía que estaba mal el corazón y pues ya me rechazaron y todo. Pero pues estuve ahí un tiempo con su equipo piloto, pero estuve viviendo solo ahí en México, pero la verdad no me pesó tanto la separación de mi familia. Al contrario, me sentía mejor. No, y eso es bueno, es un paso más adelante porque si sientes ese apoyo, claro que a cualquier lugar donde vayas, pues te vas a sentir un poco mejor, un poco más seguro y claro que con esa comodidad de apoyo, pues nada más queda que echarle el 100% y seguir picando piedra para llegar hasta el máximo circuito, ¿no? Sí, la verdad que sí, con ese apoyo, pues quién no puede seguir adelante, la verdad. Oye, dice Edmundo Muñoz que fue para él un placer tenerte en el equipo de Cruz Azul aquí en Tabasco, atentamente Edmundo. Sí, estuve un tiempo igual con la escuelita de Cruz Azul aquí en Villahermosa, pero con ellos fue con los que tuve la oportunidad de hacer pruebas allí en México. Ahí, somos que te dieron el chance prácticamente, ¿no? Estar en esa franquicia. Y dice Rafael Díaz que te desea mucha suerte y éxitos en tu equipo, nada más que cuando no vengas para acá. Si vienes para acá no tantos. Perdón, Mauricio, dicen que para que la cuña prisa tiene que ser el mismo palo y a lo mejor es el que nos da más de atonche por acá. Oye, Alexander, por ahí se maneja o en las mismas redes sociales del Club Cafetaledos dicen que se viene un técnico que ya ha tenido experiencia en cuestiones de esta Liga Premier. Creo que por ahí, no sé si los subió, creo que a entrar en Liguilla. Dice que va a mantener la base de puros jugadores de Chiapas. ¿Esto será correcto? ¿Será mentira? ¿O puede ser un impedimento más? No, pues la verdad con los profesores que nos están apoyando, dudo de que sea pura base de Chiapas. La verdad, bueno, los tres abasqueños que estamos allá, pues nos consideran muy buenas personas y buenos jugadores y pues siempre nos mantienen ahí. Bueno, yo entiendo ahí que él lo que está diciendo es que va a tener como base los que vinieron de Chiapas. O sea, la plantilla que trajeron de allá de Cafetaleros, que es la que se va a mantener, dando a entender posiblemente de que para que ingrese alguien de la localidad, pues tendrá que ir a pruebas, así como llegó en este caso el otro tabasqueño que Monterde y otros más. Tendrán que picar piedra y convencerlo en primera instancia, ¿no? Yo creo que eso es a lo que se refiere, a una plantilla que ya viene hecha. Es la que va a utilizar entre ellos los tabasqueños. Sí, sí, sí. La verdad, ahora sí. El equipo que estaba en Chiapas es el mismo que va a estar ahí en Cancún. Es la base que fue el equipo que ya tenía formado y que venía desde antes. Ya los refuerzos son los muy aparte que van a llegar. Sí, y fíjate que un periodista tabasqueño que vive en Cancún criticó mucho esa situación de que llegaba aquí el equipo de Soccer Pumas, Tabasco, y que no le da chance a los tabasqueños. Pero dentro de Soccer Pumas viene un tabasqueño que ya fue y buscó y picó piedra como Luis Tosca y que está ahí en el equipo. Eso es darle chance a los tabasqueños. No porque sea tabasqueño y vienen los Pumas que dicen que no van a tener tabasqueños, vayan a sacar a Luis Tosca que tiene un trabajo previo allá con ellos. Entonces eso es indiscutible. Pero yo lo que a veces a mí me molesta o no estoy de acuerdo es por qué criticar que un equipo llegue con nosotros aquí a Tabasco y que no le va a dar oportunidad a los jóvenes cuando exactamente con ustedes, se podría decir, con una franquicia que viene de fuera, de Chiapas a Quintana Roo, en específico a Cancún, va a hacer exactamente lo mismo. O sea, es que así es. Ni modo que vayas a ponerte a buscar a 11 elementos que te llenen el ojo para competir cuando vas a decir, si tienes un equipo que viene de base, que viene de jugar un buen nivel en una liga buena, pues para qué desbaratar algo que está hecho mejor. A esto lo aprecio, veo cuáles son sus alcances, los detalles, el que más da, el que menos da, cómo los voy a acomodar. Y después mi gente se encargará de empezar a ver a otros elementos que pudiéramos sustituir. ¿Por qué? Porque este no me rindió, este no me rindió. Y a tomar en cuenta que todavía faltan los refuerzos mayores de la edad que ustedes tienen, ¿no? Sí, 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 sí. Y los extranjeros. Sí, pues la verdad ahora sí con Puma. A ver si estoy bien de acuerdo, pues, porque ya tiene el equipo prácticamente, el año pasado fue campeón de segunda. Y pues ya tienen ese equipo manejándolo, trabajándolo y todo. Y pues por qué no darle la oportunidad de que puedan jugar la liga de ascenso. Y pues ya de ahí irse preparando más para dar un buen torneo. Pero, claro, oye, Alexander, por ejemplo, tú ves como jugador ya estando en segunda, que prácticamente este mismo cuadro que tú acabas de decir de Pumas Premier, pues va a pasar a ser Pumas Soccer Tabasco. En esta nueva liga de expansión, ¿tú crees que sí va a haber un cambio radical en el fútbol? ¿O crees que se van a seguir manejando con ese mismo ritmo futbolístico que a ti te tocó ver cuando enfrentaste a Luis Tosca en allá contra Pumas, precisamente? Pues puede ser de que sí haya un buen cambio en el tipo de nivel, también por las edades. Y tomar en cuenta de que el número de los extranjeros a lo mejor es diferente y el número de refuerzos mayores de la categoría también le puede ser diferente, ¿no? Sí. O sea, los mayores creo que en la liga de expansión son cinco nada más, pero algo así se ha entendido. Son cinco. Cinco mayores de la edad, mexicanos y dos extranjeros. Sí. Que es lo que tengo yo entendido. Pues está dura. ¿Cómo está el ambiente ahí entre ustedes? ¿Cómo lo recibieron en la ciudad? Porque tengo entendido de que hubo por ahí algún conflicto exactamente a la llegada de... O cuando se da la noticia de que va a estar por allá el equipo de cafeteleros con la bandera de un FC. Porque Pioneros ya tenía prácticamente todo listo para... Y esperando nomás la venia de las autoridades para estar. Precisamente ellos también estaban en la Premier y pensaban dejar un equipo en la Premier y buscar representar a Cancún en la expansión. Pero se dan con la sorpresa de que siempre no, porque llegó esta franquicia y es la que están apoyando a las autoridades. ¿Cómo las han tratado ustedes en ese sentido? Pues la verdad muy bien. Ahora sí, todo muy cómodo. Yo creo que me están confundiendo mucho, pero no. Yo estoy allá todavía en Cancún. Estoy esperando ahora sí la... La confirmación. Sí, la confirmación para presentarme bien tú, porque voy a estar ahorita en la segunda. Muy bien, perfecto. De todas maneras, estás a un paso. Sí, a ver si no vas a echarle ganas y esperar la oportunidad para irme para allá. Pero aún así tienes esa posibilidad de que jugando bien, como tú mismo acabas de comentar, jugando bien, haciendo unos buenos torneos, quizás lo mejor este... Tres, cinco partidos y a lo mejor con esos cuajes, como dicen, y a lo mejor puedas irte directamente a Cancún. Lo importante es hacer un buen torneo. En este caso me imagino que con Monterde has de tener cierta plática y me imagino que han de practicar y la gente los ha de haber recibido de alguna buena manera. Al final de cuentas, lo que importa en el fútbol o en cuestiones como Cancún es de que la gente esté apoyando a un equipo y qué más con Cancún. No pudo ser pionero, pero ni modo, ahí está Cancún, que también puede ser ese salto que den los jugadores, ¿no? De segunda a primera, pues al Cancún FC o a cualquier día de la expansión. Sí, la verdad, de hecho, no solamente Monterde, que estaba jugando conmigo en la segunda, fue a la primera. También dos compañeros que estaban conmigo en la tercera igual, lo mandaron por allá. Muy bien, pues ahí está. Pues yo creo que aquí nos resta más que desearte felicidades y esperemos que te vaya bien, que logres el brinquito ese para poder estar en un mejor nivel cada día. El próximo fin de semana, el viernes, vamos a tener aquí en entrevista a Pepe Vázquez, quien es el presidente de la Liga Premier, precisamente ante la Federación Mexicana de Fútbol. Y él nos va a platicar cómo queda el panorama también, porque supuestamente no podía ni hoy ni mañana, porque ya están arreglando todo para poder hacer los anuncios, las presentaciones, de cómo quedarán los equipos, quiénes se van, quiénes se quedan, cómo va a estar, porque hay que tomar en cuenta todo este asunto de la pandemia, de coronavirus, que está arrasando con todo y con muchísimos proyectos, que ese es el principal problema aquí del equipo de pejelagartos, que ahora sí que el virus, haz de cuenta que le cayó a la franquicia y la fue, la está acabando, la está acabando, ya está intubado, pero falta que llegue una buena medicina que está, esa medicina tiene así un, es una S con un palito atravesado, que es la que podría, esa inyección podría salvar al equipo de pejelagartos que esperemos llegue, porque no hay en la farmacia. Esa y muchas más, esa y muchas franquicias. No, pero esa es la principal, yo creo. Sí, sí. Y esperemos que a ustedes les vaya bien y sobre todo que nos sigan representando bien, este, Picar. Sí, sí, muchas gracias y pues sí, a echarle todas las ganas al palomero. Picar, una última pregunta, este, ustedes quedan oficialmente en Tuxtra Gutiérrez, el estadio de cafetaleros, ¿lo ocuparían el equipo de tercera o...? No, es que voy a la de Tuxtra, ¿no? Sí, pero... La segunda división quedaría en Tuxtra Gutiérrez y la tercera división se quedaría ahí mismo en Motocinpla. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, porque, quién sabe, no recuerdo los problemas que tuvieron para salir de Tapachula, pero sí, este, ya fue definitivo el irse a Tuxtra y eso. Bueno, es que también les faltaba representatividad al estad como tal en la capital y teniendo ese equipo y que apoyado por el gobierno, pues lógicamente que era buena la mudanza y estar en un estadio en mejores condiciones, que ya era aprobado para la Liga de México, ¿no? Sí, así es, entonces eso, eso que ni que... Pues deseamos toda la suerte del mundo, aquí ya ves cómo están las cosas, afortunadamente le van a dar una manota de gato al estadio, ya no voy por allá tomando algunas fotografías que yo voy a subir, de cómo está chambeando la gente en alta, parece ser que nada más harán los vestidores, al parecer no he visto nada porque no han presentado absolutamente nada en ningún proyecto, pero como se ve, no veo que estén haciendo castillos hacia arriba como para poner dos pisos y este y el otro, el techo lo están reparando, están cambiando todas las láminas y muchos trabajos, la cancha, las gradas también están siendo parte de la remoción y esperemos que aquí cuando vengas ya tengamos un estadio más agradable, más confortable para recibir a toda esta gente, ya sea que vengas con el equipo de Cancún FC, si es que llegas allá, o bien, ¿por qué no descartemos que se pueda tener una Liga Premier por aquí en Tabasco? Tomando en cuenta, tomando en cuenta que eso mucha gente también no lo ha visto, no lo han tomado por ese lado, que el presidente de la Liga Premier es tabasqueño, Pepe Vázquez es de Tabasco y no creo que no tuviera las ganas, teniendo un buen proyecto, de apoyar a su estado en este caso, ¿no? Todos creen que es de Cancún, pero no, él es de aquí, de Tabasco. Él es choque, de corazón. La verdad estaría muy bien que tuviera una segunda división aquí, tanto del apoyo. Sí, sería familiar. Te agradezco mucho, Alexander. Ah, es un placer. Bueno, este, ¿quién más te mandó mensaje? Que están viendo el mundo, el mundo de Osorio, Juan Jaime Alejandro Olivares, Magia Carlos Pérez, Francisco Méndez Tacres de Tenoziqui. Bueno, te agradezco mucho. Nosotros nos quedamos aquí, Juan Mauricio y un servidor. Estamos a la espera de una entrevista. Gracias, Alexander. No, de nada. Bye. Que pasen buenas tardes. Bye, igualmente. Hasta luego. Sí, teníamos una programada, una entrevista por ahí con esta niña, Vicky Yañez, quien es la directora de deportes de la OJAD, pero para hacer algo hubo un contratiempo por ahí, ya no se pudo en este caso y vamos a respetar ese problema, ¿no? Bueno, un abrazo a tus invitados y a Pica que le siga metiendo todo para que llegue pronto a la primera división. Dios primero. Y claro, esperemos que lo logren y que ese es un buen escalón. Con un ojo, Mauricio, estar ahí y además ser ya de los que reciben a los demás. Eso es bueno. Así como lo recibieron a ellos. Claro, claro, eso es bueno. Hay que recordar igual que este equipo, igual yo siento que va a ser lo mismo que con Pumas Tabasco, que viene para acá. Yo siento que ese equipo de la Liga Premier de Cafetaleros va a mantener la base y al ver que él ya es un jugador con experiencia, que está en tercera, que subió a segunda división. Yo creo que vamos a ver muchos minutos del jugador tabasqueño del Picas. Vamos a tener muchos minutos y se va a hablar mucho de él, vas a ver. Sí, esperamos que sí. Ya verás que sí. Y que se hable de manera positiva. Entonces son tres los que están allá con Cafetaleros, ¿no? Pues ya nos acaba de dar la primicia, nos acaba de confirmar que son tres los que hay con Cafetaleros. Y a esto le sumas lo de Monterde. Monterde, así es. Entonces sí, pues es bueno, ¿no? Es bueno y eso esperemos en este caso que las cosas se vayan dando y que sean más tabasqueños, más tabasqueños, más tabasqueños. Aunque al final de cuentas venga a jugar el equipo de, ¿qué diré? Te diré, de Toluca, donde vienen 11 tabasqueños. Entonces, imagínate, nada más no hay aquí ninguno. Eso es lo que iba yo a comentar precisamente, pero pues ni modo. Así son las cosas. Si en una puerta se te cierra, creo que lo mismo que el Picas, lo mismo que nos decía Bardo Fierro, hay que buscar otras puertas, ¿no? Quizás aquí en el Estado no hay ese apoyo como tal, pero pues ellos buscan la manera de seguir esos pasos que pues muy pocos tabasqueños han conseguido, Juan Carlos, ¿eh? Así es y esperemos que lo logren, ¿no? Para que si no haya problema. Bueno, fíjate que anduve por allá dando una vuelta, aprovechando nada más y sin bajarme ni estar muy cerca de nadie, ahí en el Estadio Olímpico y pude ver parte de los trabajos que se están haciendo. Vamos a ver si te puedo mostrar las fotografías para que en este caso podamos mostrarlas. Claro. Y a ver, vamos a salirnos de aquí para poder ver las fotografías que tuvimos. Siento que a lo mejor lo que vayan a hacer es invertirle quizás a lo más importante ahorita, que es para que el Estadio esté en óptimas condiciones para el inicio de la Liga. A ver, ahí está una. Esta es la parte de enfrente de la entrada... De la entrada al estadio. Sí. Y ahí se ve en la parte de arriba cómo están cambiándole las láminas al techo. Sí. Son los trabajadores que están ahí. Y luego, a ver otra, aquí se ve más la estructura donde la están precisamente cambiando. Esta es la parte de afuera de lo que es donde es la taquilla. Sí. Ahí están precisamente los trabajos que están haciendo al estadio. Luego vamos a ver otra. Aquí está más cerquita la estructura que se alcanza a ver la estructura que es la que están pintando y quizás los pedazos que no sirven quitarlos porque eso es lo que están haciendo. Están remendando ahí nada más. Van a usar la misma base que quizás sustituyendo partes, pero lo que sí parece nuevo es todo el techo. Sí, claro. Ahorita están a machas forzadas para tener el estadio en óptimas condiciones. ¿Cuánto tiempo estuvo sin que le cambiaran aunque sea una lámina? Que todo el agua ahí caía. Y aquí está esta panorámica de lo que es la parte de abajo donde está el túnel. Sí, le trae a los vestidores. Trabajando. La forma en que está quedando y algo que también llama la atención y que dije yo que desde un principio no iban a hacer. El alumbrado, ya las torres ya no tienen las lámparas y las lámparas que se ven en medio de las dos torres que están ahí son las del Centenario y las dos que están enfrente que se ven en la toma son las del Estadio Olímpico que ya no tienen las candilejas y van a ser cambiadas por unas más modernas que tienen que dar luz de día prácticamente porque los partidos van a ser de noche. Claro, y aparte les tienes que ayudar a las televisoras a los que vayan a transmitir esos partidos pues tienes que tener un alumbrado casi perfecto para esas tomas. Sí, y aquí están los cambiadores. Pues a marchas forzadas, Juan Carlos. A marchas forzadas. Sí, hasta te vas a manchar de pintura donde llegues ahí. Ni modo. El día de la inauguración. Y por eso habrá que tomar en cuenta que es muy posible que empiece de visitante el equipo de soccer como hasta abajo. Claro, es lo más lo que suena un poco más lógico, ¿no? Porque muchos dicen por ahí que a lo mejor no les dé el tiempo para la remodelación total del Estadio pero pues diría un... hasta no ver diría un sigo mientras le iban jalando. Mira, esta foto le voy a hacer un comentario aquí puede ser bueno o malo positivo o negativo pero en esta foto podemos apreciar de que están haciendo una barda en lo que es el techo para que quede parejo toda esa parte, ¿no? Sí. Y hay una construcción en medio que es la que va a tener arriba pero no se ve en este caso que haya castillos que te indiquen que van a ser otra planta. Sí. A excepción de ese pedazo nada más que está ubicado donde es el cubo de la escalera la escalera que tenía antes para poder acceder a la planta alta de ahí del inmueble. Entonces se ve que van a mantener ese cubo algo van a hacer arriba pero no es una seguridad pero está esa situación de que no se ve que vayan a continuar hacia arriba. Sí. A lo mejor solo lo que van a hacer es habilitar todo lo que es la parte de abajo con los vestidores para el árbitro y todo y para el ejecutaje. Pues puede ser que a lo mejor por este torneo o inicio de torneo puede que así sea. Hay que ver a lo mejor si más adelante en el próximo año o en los próximos años pues no le hacen alguna otra modificación porque igual hay algo claro en ese pues en ese túnel que si fuera un equipo de primera división tú sabes que ese túnel donde entran los jugadores como que está muy expuesto para que la gente llegue y los vea por los vestidores y ahora sí que hasta les pueda arrancar la camiseta. Sí y te voy a mostrar desde lejos cómo se ve en este caso lo que es la parte de adentro del estadio lo que es la tribuna la famosa tribuna de sombra que ahí está esta foto está tomada en una buena distancia desde lo que es el el centenario de ese esquino Sí Sí y ahí están pues va a quedar todo esto de películas según tenemos entendido y esperemos que Me imagino que también el área de bancas la van a tener que remodelar por completo va algo un poco más ya un poquito más moderno quizás no lo que estaba anteriormente cuando jugaban los cocodrilos de Tabasco o los pejelagartos Pues sí pero a ver a ver qué pasa y ya aquí tengo la solución también para ya no ya no hay cómo hacerle para que me entiendan y me hagan caso pero este también tengo la fotografía del lugar donde se puede acomodar este muchacho Bertuy que ahí ahí hay unos cubículos que tranquilamente le pueden ofrecer a Enel Jiménez Bertuy sin ningún problema estos están ubicados exactamente atrás de los campos uno y dos ahí en Ciudad Deportiva tiene acceso al velódromo o sea que no es que tengas que entrar a la deportiva ni por el frontón para llegar ahí ahí hay una puerta mandaron a hacer una puerta porque el local del medio ahí venden jugos y cuanta cosa y por eso lo hicieron y ahí está el lugar para que no dejen ya de estar peleando y diciendo y haciendo y al final de cuentas pues para que vean de que las cosas se quieren hacer bien claro claro que muy sonado estuvo ese ese problema no hasta la misma cadena ESPN tuvo que hacer un pues un pequeño unas pequeñas pláticas ahí hicieron por medio de sus de su página hablando de precisamente de este de este pequeño detalle culpando prácticamente a la franquicia que llegó a a quitar más que a quitar que a aportar no pero realmente si lo vemos por el lado positivo que bueno que llegó a la franquicia porque con esto le están dando o le pusieron interés al estadio que era el que más necesitaba todo esto que va a pasar no lo sabemos porque hasta eso estamos adelantando pronósticos porque no sabemos qué es lo que va a pasar yo no puedo asegurar de que ya van a sacar a la liga franja no ni yo tampoco creo que no yo no lo puedo asegurar no puedo asegurar que ya Bertrui ya no va a estar ahí en ese lugar porque no sabemos qué van a hacer no sabemos qué es lo que están tramando qué es lo que están haciendo cuál es el proyecto cómo lo van a ejecutar todo este rollo entonces no podemos adelantar vísperas en ese sentido ahora también recuerda que si se supone que va a estar un equipo ahí es porque lo va a usar y si no lo vas a usar para entrenar ni mucho menos pues tampoco te conviene haberlo arreglado para que esté ahí cerrado con problemas y con todo necesita movimiento entonces lógico que es muy probable de que siga la liga por ahí porque si no se va a convertir realmente en un elefante blanco que nomás lo van a mover un día y de ahí se va a mantener cerrado siempre entonces no no le veo yo sentido a gastar tanto dinero para usarlo una vez cada 15 días no pues ni yo tampoco Medellín obviamente también este pues no como tú bien dices no podemos asegurar nada de que o se vaya o lo vayan a correr a ver tú y que la liga frá también se vaya a ir este tan así es que incluso podría yo decir que esta misma pandemia si no hay una solución un poquito más adelante no creo que ni la liga ni la liga frá vaya a volver a abrir hasta que la pandemia pase porque mientras no abran las escuelas no pasa absolutamente nada claro y además lo único que los amigos de ESPN desconocen es que la liga frá no es una escuela la liga frá no es una escuela como mencionan que de esa escuela salió Diego Lainez y Mauro Lainez y este ¿cómo se llama? Chevy entonces tampoco están tan equivocados Chevy sale de lo que es Chivas lo que es la filial de Chivas que entrena en Olimpia 21 y que de allá fue que salió y quizás estaba en la deportiva también pero no son de una escuela llamada frá porque la frá no es escuela es liga es una liga de fútbol donde convergen todos los que tienen equipos y clubes para estar ahí y tampoco salió Diego ni Mauro ni ninguno de los que mencioné de esa escuela porque esa escuela no existe así es ellos salieron de los mismos si no mal recuerdo creo que Panteras de la Nagua que es la que que dio a su padre y en este caso su papá Mauro es el que tenía esa escuela y él es el que es el creador de ahora sí de estos dos de Diego y de Mauro ahora sí desde siempre es el creador de ellos tanto en la vida como futbolísticamente entonces es donde a veces los datos no se te no se concuerdan y la entrevista o las palabras de Nacho que dice lo mismo que nos ha dicho a todos nosotros tiene que esperar no pueden adelantar nada ni decir nada a excepción de que les dijeron que sacaron sus cosas rápidamente y les dijeron así porque pues tenían que entrar en acción todo mundo y hacer las actividades pero estamos adelantando vísperas estamos diciendo cosas que no son diciendo que no va a haber apoyo para los tabasqueños que no va a haber para esto cuando no sabemos realmente cuál es el proyecto cuál es el plan una vez que esté ya el equipo aquí en Tabasco inclusive inclusive hasta el mismo la misma llegada aquí les podría venir al traste en cualquier momento con alguna diferencia con los problemas que estamos viviendo de que somos un estado demasiado complicado por el asunto del COVID también eso podría dar marcha atrás de ese proyecto no podemos descartarlo sí claro claro y este tipo y estos tipos de proyectos como los de Pumas en lugar de estar este diciendo de que no benefician en nada al contrario debemos verlo como algo que pues sí está ayudando que se está viendo que están mirando esta parte del sureste al estado de Tabasco que si de por sí muy abandonados están por por el mismo estado pues qué más está decir que qué bueno que se hayan fijado los de Pumas para poner aquí su filial así es qué buscan o qué quieren ya sé su bronca pero qué bueno que se traiga el fútbol y no nada más este que haya también segunda Liga Premier ya se lo vamos a preguntar a Pepe Vázquez el viernes si es que logramos contactar la entrevista porque son personajes que de repente dicen que estaban en México ayer y que ya hoy amanecieron en Cuba y eso pues ni modo de que los amarren para que para que hagan las cosas contigo pero sí es importante bueno pues Mauricio mañana mañana vamos a tener entrevistas desde cinco estados del sureste entre ellos Tabasco y vamos a hablar de Motonauti que bien ahí estaremos yendo todo que como tú bien has comentado que es un deporte que si bien no da mucho quizás este a la gente si le fascinaba ver la motonáutica claro imagínate cuando la última vez que vimos aquí una competencia náutica de esas así de película una vez que una lancha roja que llevaba el nombre de Coca-Cola que era la marca que lo patrocinaba se elevó por los aires y una voltereta impresionante ahí en el en el río Grijalva ahí por el malecón impresionante y ver a en aquellos entonces a la más merengue dar vueltas ahí en el Grijalva que muchas lanchas tenían que abrirse un poco ya sea al entrar o al salir de la curva porque era una sola boya tenían que abrirse demasiado para poder y la más merengue de Mario Rendón del Club Bacalar de Quintana Roo era impresionante la forma en que daba la vuelta en la boya cómo manejaba esa lancha que en poco espacio se daba la vuelta y era el gran reto o el gran el gran pleito con Balín Mena y con Carlos Mayo y grandes pilotos que hubo aquí en Tabasco y que los hay todavía y que Tabasco fue en este deporte un ícono impresionante porque aquí aquí iniciaban las competencias náuticas y también aquí terminaban las competencias náuticas cada año lo que te hablaba de la gran importancia de los ríos que tenemos en Tabasco tenemos el río Grijalva el río Sumacinta y también en este caso teníamos competencias que eran las 50 leguas del Grijalva el maratón de los ríos Sumacinta y Grijalva las subidas a San José ir hasta la frontera corozada allá con Guatemala y todos esos lugares donde era una delicia para todos los pilotos que venían de gran parte del país y del extranjero venir a ver esas increíbles escenarios naturales que se perdían en cualquier otro lado y fuimos en Tabasco los número uno con grandes pilotos y recordemos en este caso a Ruth Brown que en las nauticopas era impresionante en este caso su forma de trabajar de actuar con una gran gran potencia en su espíritu que las sillas siempre están entre los primeros lugares sí, claro es algo que se ha ido como tú bien dices esas competencias eran algo muy buenas yo recuerdo que incluso logré ver cuando estaba un poco más chico las competencias igual de pesca que se daban con esos grandes premios que se daban y pues que con el pasar de los tiempos como que se ha perdido un poquito esas competencias y que ahora parecía que iba a repuntar pero pues yo creo que esto no nos esperábamos nadie y pues hay que hay que estar optimistas ante todo esto y que todo eso se vuelva a repuntar otra vez para que Tabasco siga otra vez en esa en esa mira que tenían las personas de querer venir acá a divertirse con la motonáutica y la pesca muy bien te agradezco mucho este bueno Mauricio estamos al pendiente mañana otra vez a las 6 y a la 1 a ver que tenemos de información nueva de la que caiga claro que sí ahí estaremos pendientes para todos y pues un placer y muchísimas gracias ya sabes por el espacio gracias buenas tardes gracias 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 gracias